A finales de octubre fue captado un coyote en la cima del Parque Ecológico Cerro de Macuiltépetl, en Jalapa. Casi dos meses después, otro muy similar fue visto en el Cerro de la Galaxia, otra área natural protegida muy cercana al Macuiltépetl, en las inmediaciones de RTVE Veracruz. Tras confirmar que se trata de un coyote, biólogos en esta capital coincidieron en que es buena señal y muestra del funcionamiento de estas áreas verdes que fungen como archipiélagos en la ciudad y que sirven de refugio para varias especies de aves y mamíferos principalmente. El avistamiento obviamente lo que nos está indicando es que la dispersión de los organismos dentro del territorio veracruzano pues está siendo bastante efectivo, han tenido un buen año probablemente, probablemente se estén bajando de las zonas serranas buscando nuevos territorios y obviamente las áreas verdes urbanas como les comentaba pues en Jalapa tienen bastante territorio donde abarcar. En México solo hay una especie de coyote, el canis latrans, que es muy adaptable e incluso puede haber ya una cruza de perro. Al llegar a las zonas urbanas se alimenta de conejos, aves como gallinas e incluso de gatos y hasta perros pequeños. Porque en los alrededores del Cerro de la Galaxia hay una población digamos que semi-rural de humanos, de gente que ha llegado ahí y pues tienen gallinas ¿no? Entonces es posible que estén alimentándose de gallinas. De hecho es uno de los alimentos favoritos del coyote en los pueblos y zonas rurales. Gatos de todo tamaño, eso sí lo pueden comer y perros pequeños. Los animales no son agresivos por lo que no hay que temerles y menos atacarlos cuando sean vistos. Tampoco hay que alimentarlos ni tratar de domesticarlos. Se desplazan mucho, tienen animales que caminan y caminan y caminan buscando refugio, buscando alimento. No buscan el contacto con las personas, los rehuyen. Los coyotes han sido comunes en los alrededores de Jalapa en la zona de Miradores, donde es común escucharlos por la noche. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias. Gracias. Gracias.